ok amigos pues estamos en un chevrolet spark 2012 vamos a ver a qué temperatura entra el ventilador ahí estamos monitoreando en voltaje y lleva dos sensores el importante es st1 185 grados fahrenheit ahorita vamos a ver a qué grados fahrenheit y centígrados entra para que tengan la referencia vamos a esperar a ver en qué temperatura entra y en qué temperatura se apaga el ventilador ahí ya subió la temperatura 221 grados fahrenheit todavía no entra el ventilador vamos a esperar un poquito más bueno pues van 226 grados fahrenheit todavía no entra ya esperamos que esté a punto de entrar ahorita vamos a poner aquí en la pantalla las conversiones a grados centígrados para que tengan el valor de voltaje del sensor de temperatura y en grados centígrados ahí acaba de entrar casi llegó a 226 228 pisando los 228 grados fahrenheit vamos a ver ya nada más para concluir a qué grados apaga trae dos sensores uno lo trae ahí en una esquina ahí abajo del radiador ahí se alcanza a ver y el otro lo lleva aquí en la toma de agua vamos a ver a qué grados se apaga ok acaba de apagarse el ventilador ya no se escucha y bajo la temperatura hasta 219 aproximadamente bueno pues espero que les sirva chevrolet spark 2012 valores del sensor de temperatura y ciclos de trabajo del ventilador y y y y y y y y